¿Cómo valoras el haber envuelto a la senda de la victoria después de cinco partidos sin ganar? Pues sí, contento, sobre todo porque lo que has dicho, me he vuelto a sacar tres puntos y bueno, pues un poco de emociones encontradas. Bien por la victoria, bien en cuanto a la primera parte creo que hemos jugado bien, cuando lo hemos sabido interpretar cuando podíamos jugar a espaldas de ellos y pues bueno, un poco contrariado o molesto porque no estamos en la dinámica de encontrar portería, de ser más agresivos dentro del área rival, sobre todo, y es una faceta muy importante del juego con la que más. Entonces, hemos contado seis opciones, cuatro muy claras, sobre todo, de terminar en la portería y además es que el partido estaba llevando a ellos a jugar a espaldas de ellos, a robar, tener un pase de seguridad que a robar otra vez en un momento por ahí y romper de segunda línea, y lo estábamos haciendo bien en situaciones, ¿vale? No muy buscado constantemente, que creo que lo teníamos que haber buscado mucho más, con mucho más hemos asido, pero bueno, las que hemos encontrado han sido buenas, de hecho, uno de los mejores, el señor Romero, que ha salido ahí, ha batido en uno contra uno el portero y a eso nos ha faltado un poquito de esa apreciación, un poco, ¿no? Y sobre todo la determinación de cara a, bueno, bueno, estamos en la dinámica ahora de que no y a seguir con ello, ¿no? Peleándonos. Luego, bueno, pues también por contra, ellos no nos estaban anqueando, no nos estaban haciendo y en un corner, la única opción que han tenido y también estamos recibiendo demasiado. El balón parado, defensivo, estamos suspensos y así se ha hecho saber y creo que hay que seguir trabajando mucho más, mucho más en esa faceta, porque no nos pueden, pues bueno, me rematan y estoy en la relación, bueno, pues eso es normal y lógico, vale, que lo acepto y lo pruebo, pero, pues bueno, no por concentración, sabemos que son equipos muy dados a sacar petróleo de estas situaciones y es un factor importante, de todo eso hay que minimizarlo al máximo, es la única opción que han tenido en la primera parte y nos han marcado, nos hemos ido uno al descanso, que hubiéramos estado mejor o peor en cuanto a posesión, que creo que hemos estado bien, la valoración es buena, pero en el acierto, seis ocasiones, por una, grabamos uno por uno. Entonces eso que maniata todo el partido, ¿no? Sobre todo luego las otras partes. Hemos salido bien, nuevamente, en busca de ese gol que nos pusieron por delante, donde hemos encontrado, 2-1, y luego, pues bueno, a partir de la expulsión ya, que tampoco estamos teniendo suerte con el único mes, un mes y pico, estamos teniendo, pues bueno, un poco de gracia con los arbitrajes y nos condiciona bastante, ¿no? Entonces, bueno, luego han peleado con los jabatos, a hacer mención especial también, ya no desde ahora, sino desde mucho atrás, porque quiero, a los de la parte de atrás, que son los de Santa, a los porteros, a Jorge Igor, a Santa, a Kevin, a Bandara, a Morcillo, Iker, o quizá, también, que juega al carril muchas veces, y Hondo, a Mikkel, porque sobre todo, es difícil correr así, y creo que tienen muy pocas, muy pocas despistas, lo hacen fenomenalmente bien, nos da mucho equilibrio, y es uno de nuestros hermanos también, para luego ganar, ¿no? O sea, que al final, esa gente que tiene más pautas defensivas, creo que nos da el tiempo realmente bien, y bueno, tengo que felicitarle, porque normalmente siempre nos vamos a la parte ofensiva, a la parte de ataques, de ataque, y también esa atención, esa reflexión, ¿no? A mi parte es a seguir en ello, porque, pues bueno, hay que seguir los partidos que nos quedan, y saltar los palos. Por lo que dices, les pides un poquito más a los jugadores, sobre todo en fase ofensiva, ¿no? Sí, en esa determinación de área, creo que en el juego estamos bien, creo que en cuanto a la semana, ¿no? Todo lo que conlleva, y todo lo que lleva, y interpretar para hacer daño, y creo que eso lo manejamos bien. Incluso a veces, dicen, joder, pues, extremadamente bien, pero esas situaciones de ser buenos adversarios, a veces son rachas, ¿eh? De los delanteros, o de, pues bueno, pero de querer hacer gol, de verdad, de tener esa ambición, y de tener esa confianza, ¿no? Que a veces, pues bueno, sí que es verdad, lo mismo, de esa confianza te da las rachas, ¿no? Porque yo he sido jugador de departa defensiva, no me les doy muchos consejos en esas situaciones, y creo que da igual que fallar una u otra, hay que seguir intentándolo hasta que tenga premio. Y es que es esa, no hay más, levantarme cuanto antes para volver a cometer otra. Pues lo mismo, pero no debo de dejar de insistir y de tener esa constancia, ¿no? Bueno, también ha habido jugada polémica con esa tarjeta roja. ¿Qué ha pasado y cómo lo has visto? Yo, para mi apreciación, la falta, creo que para tarjeta es un poco justa, para mí entender, ¿vale? Pero lo que sí que se me va un poco es que le saldrá a segunda enseguida en una protesta que, bueno, que es un chico que es súper tímido, callado, súper respetuoso, y enseguida la ha sacado. Creo que hay que hacer algo más para expulsar a alguien, creo yo, de un torneo no ha jugado. Enseguida hay gente, nosotros recibimos muchas faltas reiteradamente, también con exageración o con una agresividad de más, y muchas veces no tenemos ese premio, o ese premio o ese baremo, digamos. Digamos, para mí es demasiado. O sea, para expulsar a alguien por doble amarilla y por una faltita, y por una apreciación que es tal, para mí se me escapa. Entonces, no estamos jugando mucho, y, jo, ya llevamos en este mes, el día de Asaín, a pesar de todo, jo, tampoco nos llegamos a poder competir, porque fueron determinantes las acciones de comisarios del partido, los goles, penalti, fueron, ojo, muy determinantes. En Santucho, vuestro acuerdo, se lo conmigo, y, bueno, y más, pero no quiero contar, porque es, hace una vención, me parece que, no sé, se me escapa algo de, bueno, sin más, sin más, pero estoy viendo de partidos también, y es un poco, es un poco la línea. Bueno, ahora seguís apretando, ¿no?, en esa lucha por el liderato, volvéis a ir con los, con los tres puntos, es el objetivo, ¿no?, el que da primero, y me imagino que confía en la entrega. El objetivo es, claro, desde el principio, y nos hemos desinflado en esos empates, hemos tenido esas rachas relativas en cuanto al resultado, en cuanto a victorias, y, pues bueno, para el sprint final, y vamos a dar todo, vamos a dar todo, nuestros partidos que restan, para sacarlo adelante, y nosotros cumplimos con lo nuestro, nosotros, de lo que nos puede ocupar, entonces, es sacar los partidos, trabajar cada día, más, más y más, y, los partidos para, sacar victorias, que, que bueno, pues ahí vamos a perderlo, hasta el final. Eran cinco partidos sin ganar, ¿esa situación, crea un poco de, de angustia, o de, de nervios en el, en el vestuario? No, sobre todo en el turno, porque no ganas, pero, estamos un poco frustrados, pues por lo que te digo, ¿no? Cometimos algún error, de, pues bueno, por la pauta, que había que ser más prácticos, en alguna situación, y, sobre todo, un condicionante, que se nos gafa, entonces, todo se ha juntado, todo se ha juntado, en esos empates, bueno, aquí nos empató de esto, también, en el, en el último minuto, también, una falta, un poco tal, y bueno, pues nosotros estuvimos bien, también, en esa marca, pero, bueno, son partidos que al final, hasta la suerte, te diría yo, han estado un minuto 90, que es de los 95, ya lo que era, y esa apreciación, de que hasta el final, pues se nos ha escapado, condicionantes, pues bueno, de algún interno, algún un poco más externo, y bueno, pues al final, yo creo que nos pasa a todos, el tiempo, si era, alguna racha, un poco más negativa, durante el año, y nos ha tocado, justamente, esta, entre equipos, que un poco más, no de la parte de arriba, pero que, a priori, debes de ganar, pero hay que ganarnos, y ellos, con pocas, o muchas armas, pero te plantan, pues partidos duros, y bueno, pues, complicados, pero bueno, Santucci también, se ha pusido un torcero, también, y bueno, pues logramos sacar un empate, que viene también, de la jugada preferida, de este tipo, ¿no?, con un penalti, que se ha por el 3-1, una falta anterior, una falta, el penalti, etc., bueno, logramos empatar, bueno, doy por, después de ir 3-1, pues por, uno por bueno, porque nosotros, creemos siempre a ganar, pero, mejor uno, que no cero, entonces, bueno, hemos vuelto a la senda, y la victoria, creo que esto nos va a dar, también, otra vez, otro plus de confianza, y el equipo juega bien, bueno, nos falta, esa última, esa definición, para, yo creo que, para estar más tranquilos, durante, los partidos, porque tenerlas, tenemos, en la victoria igual, tanto que contamos, estas seis, ocasiones, de que podrían haber acabado, bueno, acabamos 0-0, y, de haber acertado, también, pues bueno, es el condicionante, más grande de esto, y como yo, pues seguramente, pues la mayoría, de los entrenadores, pero, bueno, lo otro, es lo que nos tenemos que ocupar, de lo más defensivo, que es lo que podemos ocurrir, también, y, y hay que hacer hincapié. Esta victoria puede servir, para dejar atrás, por fin, esa situación, en la victoria, de que, ¿no? Sí, ya te digo, y los chavales, están como decidas, que confianza en ello, tienen, entrenan como jabatos, todos los días, y, les ves que tienen una ilusión grande, por el objetivo, y por el día a día, y, que, bueno, tiene esa capacidad, ¿no?, para sacarlo adelante, para llevarlo, el día a día, y luego los partidos, pero, bueno, siempre, pues esto, siempre ganamos con algún marcador, no tan contundente, sacamos 2-1, sobre todo, bueno, pero, hay que seguir, no queda otra, que seguir trabajando mentalmente, en la confianza, en que eso, y minimizar lo que, ahora mismo, tenemos esa, esa pequeña fractura, que hay que seguir trabajando, para que, que sea, vaya mejor, y, y, y corregirla, ¿no?, claro, es que, las cosas, bueno, nosotros.